Ya iban 22 días, veníamos a los tumbos de una punta a la otra del mapa, por montañas, mar y ciudades calurosas, con carpa y cacerolas a cuesta. La espalda pasaba factura, era hora de conocer el paraíso. A partir de incomprobables conexiones por bus, desde la ciudad que tiene tren pero no tranvía, llegamos a la entrada de lo que prometía ser el lugar. Más caminatas nos adentraban, junto a Rasti, el comandante y el yugoslavo, a un mundo verde con una sierra nevada que lo cobija y lo encuentra con el mar. La casa era un camping, allí residía Gaddafi que estaba secundado por un mono que se llamaba Pacho. Era bien áspero ese mono, apenas te descuidabas te quitaba la comida. Gaddafi reía. El lugar, tan único, que te mostraba arqueología y animales ultralocos entre playas conectadas por aventureros caminos que entraban y salían de bosques de palmera y selva húmeda. Encima el yugoslavo consiguió unas flores que estaban ¡Ay, ay, ay! A la noche, la jipeada se concentraba en la playa. Algunos hacían fogones, cada uno estaba en la suya. En un momento, y como preludio de lo que iba a pasar, un delirante se metió a un pequeño estanque que estaba antes de llegar al mar. Metió la mano y sacó un caimán. Ese chango estaba ido. Poco después la zona se desconcentraba y los fogones se apagaban. Pero nosotros seguimos ahí, porque la luna estaba inmensa y reflejaba la naturaleza y sus milagros. Al rato empezaron a aparecer nubes que la taparon. La verdad que nunca fui bueno para encontrarles formas. Hasta esa noche. Ahí sí pude ver cómo se iba armando la silueta, se contorneaban poco a poco los ojos, iba sobresaliendo las escamas y hasta vi las garras, que se iban adelantando como para cazar algo. Ahí sí, y no fui el único. Los changos también lo vieron. Esa noche en el Tairona, y al unísono, lo hemos visto hoy en el Tairona.